Hospitales de la provincia, hospitales municipales, se trata de trabajar en red aprovechando los recursos para avanzar lo más rápido posible. Laura Rocha del diario La Nación, les quería preguntar por qué en esta primera reunión no se incluyó el tema residuos o si es que está incluido dentro de alguna de las carteras teniendo en cuenta que en cinco años se acaban los rellenos sanitarios. Bueno, en términos de residuos creo que es el único tema que tiene ya una institucionalidad conformada. Ahí obviamente se va a seguir trabajando. En todos estos temas no había prácticamente diálogo ni relación, con lo cual estamos iniciando una nueva etapa. Pero el trabajo conjunto entre la ciudad y la provincia de Seam se viene de hace muchos años. No deja de ser un tema prioritario, lo que digo que ahí ya funcionaba, ahí ya hay una institución que contempla el trabajo conjunto, que se han hecho muchas cosas. Hoy lo que estamos lanzando es el trabajo en temas que no había prácticamente diálogo. ¿Qué tal? Buen día. Lorena Serini de C5N. Buen día. Preguntarles por el tema de seguridad. Más allá de la capacitación que pueda recibir la policía, ¿van a implementar cámaras de seguridad? ¿Cuáles van a ser los puntos principales que son una de las cosas que más preocupa a los ciudadanos de la provincia? Más que nada para María Eugenia. Bueno, en primer lugar, intercambio de información que hoy no se estaba dando de manera suficiente, desde bases de datos, mapas de delitos de manera conjunta en los accesos de capital a provincia y de provincia a capital. Todo lo que tiene que ver, y recién lo plantee, con el trabajo en la emergencia. Nosotros teníamos un protocolo y lo tenemos del lado de la ciudad de Buenos Aires, bastante aceitado. En la provincia lo estamos armando frente a situaciones de inundaciones, frente a situaciones de alertas por olas de calor, como las que vamos a sufrir los próximos días, o cortes en virtud de la emergencia eléctrica, y coordinarnos, no sólo entre nosotros, sino con los recursos que tiene el gobierno nacional. Cuando la gente la está pasando mal, no distingue de quién es la responsabilidad, y nos tiene que tener ahí a todos juntos trabajando. Y parte del área de defensa civil, de las áreas que intervienen en materia de emergencia, dependen de los ministerios respectivos de seguridad, tanto de provincia como de nación. De ciudad, perdón. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo Asís de TN. Buen día. Para el que quiera responder, o la que quiera responder. El fin de semana hubo una frase del ministro Jorge Triaca, diciendo que el tema del bono de fin de año no está en la agenda del gobierno, porque hay otras prioridades. Entiendo que es un tema nacional, pero tanto la provincia como la ciudad tienen que pagar salarios a muchos trabajadores que están sindicalizados dentro de las centrales obreras que están reclamando este bono de fin de año. ¿Qué postura va a tomar la provincia de Buenos Aires y la ciudad si es que los trabajadores insisten con la necesidad de cobrar un bono compensatorio al cierre de mes? En relación a la provincia, mi prioridad desde el 10 de diciembre ha sido conservar cada una de las fuentes de trabajo y garantizar el pago de salarios y aguinaldos, que no estaba garantizado. Y que eso ha sido posible gracias a una ayuda del gobierno nacional que se implementó el día viernes. Hoy la verdad que la provincia no está seriamente en condiciones de afrontar un bono de fin de año. Me encantaría poder decirles que sí a los trabajadores, después del esfuerzo que han hecho a lo largo de este año de la provincia. Pero lamentablemente la provincia hoy, como yo lo dije en varias oportunidades, está atravesando una situación muy difícil, muy delicada. Y en ese sentido vamos a seguir la misma línea que ha planteado el gobierno nacional, que no ha excluido a otros sectores del sector privado. Ahí se analizará sector por sector. En el caso de la ciudad, obviamente, tenemos que acompañar la política nacional. Creo que en esto de la coordinación vamos a seguir el lineamiento nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí Rodrigo Frasinelli de Sena 23. Buen día. Consultarles en materia de seguridad, que fue lo primero que nombraron y que ha predominado en la reunión, si va a haber algún tipo de operativo especial para fin de año, teniendo en cuenta que generalmente cerca de la Navidad y fin de año crece la protesta social y los reclamos. ¿Y qué va a suceder si está en marcha o cuánto falta?